Se graduaron bachilleres de obstetricia de la Universidad Privada Antenor Orrego. Entusiastas y con mucha expectativa de la ardua labor que les depara el camino, en este día muy especial estuvieron acompañados de la directora de escuela Elizabeth Díaz Peña, familiares y amigos en el auditorio del campus universitario. ¡Gracias!